Felices, encantados de que por fin se discute este campeonato de la importancia que ya por otro lado los distintos representantes de las dos federaciones y el presidente del club han comentado. El Cabildo Insular de Gran Canaria va a apoyar desde luego este campeonato, no solamente, como se suele decir, de manera emotiva, sino también de manera efectiva, económica, como hemos hablado, con dinero, que es lo que hay que hacer, ayudar en definitiva para que las cosas salgan bien. Yo quiero de antemano felicitar a todo el equipo del Real Club de Golfo de Las Palmas por el esfuerzo tremendo que hacen por tener el campo así de maravilloso. La verdad que venir aquí es un lujo y relaja muchísimo, además en uno de los municipios más bonitos de España.